La tragedia de Chapa de Corzo, Chiapas, sigue presente para las familias que aún esperan recuperar el cuerpo de sus familiares y cerrar esa herida que sigue abierta. En dicho perjance se reportaron 56 migrantes fallecidos. De esa cifra, 37 eran guatemaltecos. Posteriormente, la cifra subió a 39. Gracias a las muestras de ADN que han sido recolectadas, se logró identificar otros tres cuerpos, por lo que la cifra ha llegado a 42. De acuerdo a Relaciones Exteriores, fue coordinada la repatriación de 40 restos mortales y dos aún están pendientes del retorno debido a que debe concluir el proceso legal de identificación. Asimismo, se está a la espera de la identificación de más restos. Las 42 víctimas eran originarias de Petén, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, Izabal, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Escuinta y San Marcos. Asimismo, se detalla en el reporte consular que de los 42, 35 eran hombres adultos y cinco adolescentes, dentro de ellos una mujer. Por aparte de los migrantes guatemaltecos heridos, solo tres continúan hospitalizados. Todos están estables y pendientes de ser dados de alta.